muy buenas casas que tal estáis estamos en un nuevo vídeo cyberpunk 2077 y hoy vamos a hacer las misiones del día de la bestia cómo conseguir esta misión lo primero vale tenéis que ir al afterlife vale que ahora mismo no sé exactamente dónde está vale creo que estaba por aquí o por aquí abajo o no lo sé ahora mismo no me acuerdo dónde está el afterlife la madre que me parió estaba por aquí ocurriría o no fuera más por aquí el afterlife aquí tenéis que ir al afterlife os metéis dentro del afterlife y habláis con la camarera vale y ella os propondrá hacer una cosa con ella vale entonces aceptáis yo os dirá que os vayáis al su taller por la mañana y hasta aquí lo que sabemos vale y ahora ya cariño ahí está que vale pero primero que he visto yo cosas moradas vale no sé dónde pero las he visto o sea salían que se podían coger pero bueno leer ya las cogeremos aquí la máquina sabes de lo que hablas y tienes un gusto vale esta es la camarera os sonará no del afterlife este es bestia mi ojito derecho hay cerveza en la nevera gracias bueno de qué se trata necesito un piloto creo que puedes valer piloto así que un piloto contigo de copiloto no exactamente en estas carreras hay pilotos y tú vas en la torreta o eres el peligro al volante lo mío es afinar los motores se me da bien y disparo pero no soy piloto supongo que tú te manejas bien al volante seamos un piloto seré tu piloto vale son cuatro carreras la primera en el distrito cero luego las bandas y santo y aguacho para terminar cuando empezamos hay una clasificación hay que estar arriba para llegar a la final como de arriba si hacemos podio en dos rallies mínimo nos clasificamos nos vemos en el distrito cero te mandaré los detalles donde oiga rugir a los monstruos hipertuneados ahí será nos vemos allí ok vola el conejito que la apuesta aquí al final vale espero un día a tener noticias de claire vale pues esperamos un día ala día esperado vale lee el mensaje de claire ahora nos mandará un mensajito o igual tenemos que ponerlo nosotros vale recibido venga nos metemos sin querer esto siempre me pasa que le acabo dando oye respeto para gente que no mira al cruzar vale nos vamos a donde la prueba venga va que es aquí vale así que nos vamos a ir para allá y eso son carreras callejeras en la cual yo piloto vale y ella dispara a ver hubiera sido más divertido poder disparar nosotros pero bueno nos conformamos con que al menos podemos conducir no pasa nada no pasa nada así que venga vamos para allá tenemos ahora luego también que esperar vale a que llegue toda la peña solo me conozco esta carrera valesa es la única que he hecho así que llama a claire vale clare clare vienes yo ya estoy aquí genial llego en un momentín tranqui cojonudo nos vemos espera oye que buga vamos a usar el tuyo o sea con el mío ni de coña el tuyo vale bestia está deseando rugir llego en nada chao vale siéntate y espera vale son cuatro carreras por lo que puedo ver así que las podemos hacer todas en el momento o sea he apostado una pasta que ganamos no podemos perder eh pues muy bien anda mira samson carga presta vamos a ver con Claire a ver que nos cuenta hey uve me alegro de verte y que te parece la pasma no pone pegas la pasma no ve ningún problema si se lo tapas con una montaña de edis donde hay edis no hay problema eh si algún consejito algún consejo antes de salir el pedal a fondo yo me encargo de ralentizar a todos los demás al final ganaremos la carrera base de velocidad no de disparos a toda mecha vale ah toma este pincho hay que pasar por los puntos de control o nos descalificarán puedes dar una vuelta estar en el coche cuando empezamos el pincho ahí está todo pues venga nos subimos al coche ¿verdad que somos conductores nosotros? venga va empieza la primera de las carreras esta es la única que he hecho por ahora vale y la hice con el coche de Claire y la gané así que y este coche corre también os lo digo también os lo digo vamos y la cosa es que es una carrera en la cual Claire va disparando para ir analizando mientras yo fui conduciendo así que tenemos que clasificarnos o sea tenemos que ganar dos como mínimo ¿vale? y vamos ya y vamos ya dos segundos venga venga va no parar este coche es rápido este acaba corriendo venga vamos ralentízale ralentízale bueno no le ralentiza porque le vamos a adelantar dispara las ruedas dispara las ruedas y ahora Claire desde atrás pues va disparando también me disparan a mí y me pueden hacer girar el coche clarasaco venga va tengo a todos por detrás porque no veis el mapa ¿vale? pero los tengo a todos pegados paso de mirar para atrás porque me voy a desconcentrar así que nos queda la mitad del camino todavía mira hay un poco ahora mismo ¿vale? que si miréis al fondo veis un mogollón de coches pero se van quitando mientras voy llegando ¡curva cerrada! ¡agárrate! ahí está vale ¡atento! ¡hay uno detrás que nos quiere vestir! pues le deseo suerte básicamente además vamos bastante rápidos ahora o sea le va a costar llegar a mí si quiere que lo intente pero vamos chaval me he comido el farolón venga me quedan cinco ya y voy al tercero ¿cómo es que voy al tercero? vale ahora voy al primero o sea había dos coches por delante y no sé por qué no sé en qué momento ¡atento! ¡hay uno detrás que nos quiere vestir! pues le deseo suerte básicamente ahora no sé de qué me adelanten aquí no me gana ni Dios además esta es la meta así que Uwe y Claire se llevan la victoria ¿qué ha pasado? ¡hemos ganado! ¡primer puesto! parece sorprendida ¡joder! el primer puesto no es que me sorprenda pero ¡guau! ya el primer puesto lo he pillado esperaremos un minuto en la meta por si acaso vamos allá vale hablamos con Claire ¿lo haces por la pasta? ¿por ganar? ¿por la gloria? ¿por qué compites? parece que estás súper concentrada ¿a ti no te gusta ganar? ¡claro! ¿a quién no? ¿lo ves? tenemos eso en común y me gusta terminar lo que empiezo así que vamos a ganar estas putas carreras ese es el plan podemos ver con Claire ¿eh? sí, Claire muy bien vamos ok no sé si ahora puedo iniciar conversación con ella o no pero bueno lo siento perdedores venga omitimos el viaje venga pero no pilles a la peña ¿qué? vale me deja en el taller y se pira vale diario seguimos con el día de la bestia ¿vale? porque tenemos que ahora esperar un día a tener noticias de Claire así que envíale un mensaje a Claire no no es que me preocupe pero practica un poco antes de la siguiente carrera ¿vale? sí, sí lo dice la campeona del mundo vale practicaré venga vamos a ser suaves vamos a ser suaves a ver vale vale espera otro día tener noticias de Claire venga otro día aunque no sé ahora espérate que no puedo ahora así vale doce horas y otras doce horas venga vamos a adelantar otras doce más pues nada vamos a hacer una cosa vamos a coger la moto y como hacemos muchas veces ¿vale? vamos a dar una vueltecita bueno hemos recibido un nuevo mensaje ¿vale? de Claire así que ahora nos tenemos que ir a las bandlands vale pues venga nos vamos para allá además que estaba yendo al afterlife a hablar con ella al garaje a ver si tal le puede avanzar cuatro o cinco veces el día y mira parece ser que entra al afterlife no sé si es que había un bug o algo pero lo ha corregido así que por mí perfecto así que venga nos vamos para allá y nueva carrerita a ver a dónde tendremos que ir esta vez a ver que esto cargue que tengo ganas de empezar vale voy a la carrera de las bandas vale cogemos nuestra Kusanagi como siempre venga va a 500 metros que está vamos que con la moto vamos a llegar en un pit-pat ahí está perfecto y ya estamos al lado de más vale y encima hemos desbloqueado para la próxima vez coño nos están mandando Judy mensajes ahora desde desde Oregon creo que era vale llama a Claire para empezar la carrera venga baja hey Claire lista para la próxima carrera será dura campo a través lluvia de plomo incluida llevaremos a bestia quiero probarlo en el terreno no va por cierto ya estoy aquí perfecto llegaré en un pispás perfecto nos vemos vale pues sentarme y esperar ala a que venga vale como veis estos coches ahora están bastante más preparados que los de la otra vez perfecto ya verás con este sol así que me quedo aquí claro bueno pues nos metemos al coche venga que comenzamos la segunda de las carreritas caballeros pónganse los pantalones abróchense los cinturones y arranquen motones 30 segundos y con tanto ok juden esto ¿no? ni caso Luigi siempre intenta desmoralizar al rival si que pasa solo quería desearte suerte gracias pues vale vale venga que empezamos vamos te pongas en el puto medio vale hostia pues si que se hace complicado ¿eh? no salta como es de pegar agárrate Kler sí porque aquí vamos nosotros vamos demasiado a toda hostia ¿eh? vamos ahí está madre mía no sé ni cómo no ha salido volando esta tía del coche pero vale vamos los primeros ¿eh? a ver cuánto duramos o a ver qué pasa si sigues aún pura sangre puedes llevarte una host vale ahí está vale joder no no es complicado ¿eh? o sea es que el coche se mueve demasiado vale va vamos 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 bien tercio prácticamente un tercio de la carrera está hecha vale no me jodas no me jodas no me jodas joder me quedo pillado me cago en la puta me he acabado nosotros vamos a ir a toda hostia nos vamos a ir adelantando rapidito hay que ponerle las pilas si eso mismo digo yo en eso estoy vale venga primeros otra vez rápido hemos recuperado el control aunque lo estoy perdiendo otra vez venga va joder es que se mueve fatal también es cierto que yo voy demasiado rápido para lo que hay que ir porque si os dais cuenta nosotros iban súper lento o sea no se alcanza de seguida venga va 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 aquí les pillamos les pillamos ahora ves pillados otra vez jaja 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 si no se ve una mierda que si no se ve ni mordético que el tío vale justo además ya ves si están todos detrás mía los cabrones jaja están en mi culo seguramente demasiado recto estoy yendo va a haber un giro cruzco en cero coma ya lo veréis ya lo veréis si no hacedme caso ah no espérate espérate que igual no eh ya que van todos detrás mía pero vamos para que estiró suficientemente lejos para que no me disparen jaja vale no sabía yo iba a haber un giro brusco oh me lo he me lo he me he librado vale quedan seis ya eh vale va a haber otro giro creo va a haber otro giro oh fuck 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 vamos que encima quedan cuatro puntos de control ya hay cuatro puntos de control ahora me cago en la hostia me cago en la leche corre 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 quedan tres corre quedan tres dispara los de adelante no te centres los de atrás céntrate los putos de adelante céntrate los putos de adelante que me estás contando que me estás contando porque no te has sentado de los de adelante vamos bien tanto como para ganar la final no lo dudes ve hasta la mitad de meta pero ¿por qué no dispara los de adelante? no 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 a ver lo hago bien te abres demasiado en las curvas y vas muy lento en la recta final pero esos son detalles ¿tú podías frenar? ¿tú podías frenar? todavía no ¿tu anterior piloto era mejor que yo? pues sí un buen marido y un piloto increíble ¿entonces compites por él? esto le encantaba manejaba las máquinas como nadie se comunicaba con ellas cuando se ponía al volante era como si se fundiera con él pero era solo él sin implantes ¿te parece si ganamos en su honor? confío en ti te llevo mi cuenta nada gracias yo por mi cuenta gracias vale nos vemos vale pues ya estaría vale vamos a poner otra vez ¿dónde está el el día de la bestia? vale ahora se irá de aquí no me atropelles por favor te lo agradecería a mil venga va que se pide y cuando desaparezca vale pues ya ya esperamos el día vale a ver si ahora sale la primera vale vale si parece ser que si vale vale vamos a ver ¿dónde está? vale perfecto vale pues esta va a ser rápida esta es activado casi al instante la otra me he tirado o sea porque he cortado y vosotros no la habéis visto vale pero me he tirado esperando 20 minutos aplazando el día como un gilipollas así que venga vámonos ya a por esa carrera y luego ya solo quedaría la cuarta vale ya vamos a Claire esto me quiero probar voy a probar con el de Joby con él ya me entiendes claro no pasa nada nos vemos en rancho allí estaré nos vemos vale a ver que buga coge también que yo quiero yo quiero 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 el Porsche quiero usar el Porsche espero que haya cogido el Porsche vale si ha cogido el Porsche vale vale nos vamos subiendo que esto es carrera con mi coche ahora a ver como se nos cae esta vale que me sangren los oídos eso así me gusta empiezo la cuenta atrás 3 vale 2 1 mira 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 como me hago todos jajaja no delante lo ves Luigi a por él no delante pero si me los he quitado vamos no pasa nada mi coche es la hostia vale o sea me acaba vamos a ver qué tal si no está con él nos quieren pillar pero no lo van a conseguir que lo intenten hostia mi coche puede salir ardiendo tú eso no me mola una mierda vamos a tener que ir con bastante cuidado que el coche está ardiendo ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vale! Vamos a 140 y subiendo. 160. Vale, vamos bastante rápidos, eh. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que ya estamos a hacer a mitad de hecho! ¡Y el coche sale ardiendo! ¡Venga, va! ¡Continúa, continúa, continúa! ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Tú tranqui, tú tranqui. Tú sigue, tú sigue, tú sigue. Que ellos también se estampan, ¿sabes? Que eres el único que eres un banco conduciendo. Ellos también son más bancos que tú. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Giro perfecto! ¡Ja, ja! Vale. Los tengo bastante atrás ahora, eh. ¡Cuidado atrás! ¡Quieren adelantarnos! ¡Que lo intenten! ¡Vamos! ¡Hijo de guerra! ¡Adelanta! ¡A dispararle adelante! ¡Al de adelante! ¡Vale! ¡Bien! ¡Pero de atrás que le den por culo! ¡Tú disparas siempre al de adelante! O sea, no sé por qué no disparan al de adelante. O sea, el que tienes que frenar es el que va primero, no el que va segundo. O sea, ahora sí, ahora el segundo. Porque yo soy el primero, pero... ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! Ahora, 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 meta acelerón, meta acelerón. 24, solo queda uno ya. Solo queda uno y es nuestro. ¡Podemos matar! ¡Enhorabuena a V y Claire! ¡Bien! ¡El primer puesto, V! ¡Joder! ¡Hemos ganado! ¡Vamos a la final! ¡Woo! ¡Del tirón! No pares todavía, ¿vale? Sigue un poco más. ¿Por qué? Tenemos que hablar. Es algo que deberías saber. Vale. ¿Ok? Siéntate aquí un momento, ¿vale? Vaya, menudas vistas. Sí. A Dini y a mí nos gustaba venir aquí. ¿Querías decirme algo? Creo que ya he mencionado a Dean, mi marido, ¿no? El que se volvía al volante, ¿no? Era el hombre más cariñoso que he conocido. Éramos amigos antes de mi transición. Me trajo Narcisos al hospital. Por un nuevo comienzo, me dijo. ¿Estuvisteis casados mucho tiempo? Calla, decía yo. O sea, es un tío. Dean decía en broma que para los clientes... Al principio del juego decía, joder, es una tía que parece un tío. Me preparaba una sorpresa. ¿Te importa si te pregunto por qué no llevas cromo? Me encantan las máquinas, V. Pero no quiero convertirme en una. ¿Te parece raro? O sea, es una tía transgénero. Quizá Dean era el único que podía convencerme para que me cromara. Pero supongo que jamás saldremos de dudas, ¿no? ¿Por qué me hablas de Dean? ¿Por qué ahora? Murió en una carrera el año pasado. La final. Pero no fue una muerte normal. ¿Esto tiene algo que ver con nuestra carrera? Más o menos. Dean fue asesinado. Se lo cargó una rata corpo de mierda. Peter Samson. Un hijo de puta de cuidado. ¿Quién es ese corpo? Eso no importa. Para mí solo era un adversario más. Pero para Dean, Dean y Samson tenían una historia que venía de atrás. ¿Pasó algo entre ellos? Dean nunca me contó nada. Pero sí, hubo una especie de pelea. Algo personal de su rivalidad en los rallies. Cuando Samson ganaba, Dean se cabreaba. ¿Cómo murió tu marido exactamente? Acabábamos de entrar en la recta final con Samson, devorando el asfalto delante de nosotros. No íbamos a ganar. Así que Dean levantó el pie del acelerador. Y entonces, esa rata pisó el freno. Dean tuvo que frenar también. Perdió el control. Pero, ¿las carreras no funcionan así? No lo entiendes. Tenía vía libre hasta la meta. Habría ganado. Fue premeditado. Eso es... Tiene toda la razón del mundo, ¿vale? O sea... ¿Estás segura al 100% de que lo mató a Drede? ¿No te estás dejando llevar un poco? No. Los vi discutir hasta el pistoletazo de salida. Voy a matar a ese cabrón. ¿Durante la carrera? En las carreras muere gente continuamente. No será algo raro. Estaría dentro de lo habitual. Todo según las reglas. ¿Y yo? ¿Quieres que te ayude a cargártelo? Matar a Samson me importa más que ganar. Si tenemos que elegir... Matamos a Samson. Siento haberte mentido, V. Significa mucho para ti. Así que sí, mataremos a ese cabrón. Gracias. Esto... Es importante. Lo necesito. ¿Nos vemos en la final? Eso es. Hasta entonces, V. Ok. Pues venga. Vamos a cambiar otra vez a... Al día de la bestia. Vamos a esperar un poquito a que se vaya. Mira, aquí tiene al coche. Y esta... Esta está... Anda, coño. ¡Eso es el capitán! Está aquí disfrutando de la fiesta el solito. Fíjate. Vale. Espera un día tener noticias de Claire. La verdad es que es muy gracioso cuando corre. A ver. No. Renedad no. Aquí. Esperamos un día. Vale. Ya empezamos. Vale, sí. Seguirá de la tela, pues he tenido más conversación. No te preocupes. Y gracias por sincerarte. Claro, exactamente. O sea... Vale. Esperemos un día. Otra vez. Lea el mensaje. A la final, V. Venga. Nos vemos en Charter Hill. A ver si contestará otra vez. ¿No? Vale. Ve a la gran carrera. Vale. ¿Dónde está el punto más cercano? Aquí. Así que venga. Vamos a ir con el coche. Aunque está un poco en llamas, pero bueno. Venga, va. Ahí está. ¡Uf! La última carrera. Y tenemos que matar al Sansón ese. Clare, hola. Ya está aquí la final, V. El gran día. Ya te digo. ¿Vienes? Yo ya estoy aquí. Sí, pero escucha. Es una carrera en autopista. Necesitamos una máquina que corra como el rayo. Tú eliges. Tú, Buga, o mi bestia. A ver, bestia corre de la hostia. ¿Tú qué opinas? No lo lamentaremos. ¿Nos vemos en la línea de salida? Eso es. Espérame allí. Venga, va. Vamos a esperar. Es una puta maravilla. Joder, ¿en serio? No, tienes que robarlo. Venga, ahí está el Sansón. Estás muerto, Sansón. No teme a hacer que es chiflada. ¿No tienes remordimientos? En absoluto. ¿Qué está pasando aquí? Sansón, el muy soplapollas cree que va a liberarse. Vas a morir. ¿Me oyes? ¿Este es tu nuevo piloto? Yo que tú lo dejaría ahora que puedes. Los compañeros de Claire no suelen durar mucho. ¿Serás hijo de puta? La verdad es que Dick era igual de mi como marido que como piloto. Se lo tenía más creído de lo que le convenía. Y lo pagó muy caro. Tienes que asumirlo. Mira, voy a hacerle una cosa. Lo maté yo. O es su ego. Voy a ir detrás de esto en un puto rato. Claire, déjalo. Va a empezar la carrera, joder. ¡Estás muerto! Que te falle. Venga, Claire. Guarda energía para luego. ¿Me haces un favor, Ove? Sí. Pégate a su culo y no te despegues. ¡Ja, ja, ja! Lo tenía pensado, Chirky. Lo he conducido. Sí, sí. Tú tranquila que vamos a hacer eso. O sea, es que me ha leído la mente. Me cago en la hostia. Amigos, súbanos a sus vehículos. Es la hora del acero retorcido y los cráneos hundidos. ¿Todos listos? Tres, dos, uno. Es más, están detrás de su culo que no, o sea, no le quiero ni adelantar. Así te lo digo. Curva cerrada. Agárrate. Yo, po. A la puta. ¿En serio? ¿En serio? ¿A dónde coño vas? Pues intenta salir de ahí. Venga. Oye. ¿En serio? Es que no puedo. Ahora. A las manos, pero lo he hecho. Venga, va. Joder. Bestia, tío. La madre que te tajo. Joder. Venga, va. Venga, va. Voy, 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 voy. Me ha atacado. Ya está. Ya está. Recuperado. Joder. ¿En serio, tío? O sea. Pues nada. Aquí estoy. O sea, son de mierda. Total, ya me he saltado unos cuantos puntos de control, así que ¿pa' qué? ¿Pa' qué seguidos? Además, creo que no se actualizan por lo mismo. Joder, ¿y la que no conseguimos adelantando? O sea... O sea... O sea... O sea... Venga, vacía el cargador, vacía lo que le den por culo, ya otra vez, a ver qué pasa, a ver si en algún momento también decidís si eso... ¡Vamos! Joder, ese coche debía estar ya, este hallado hace la tira, no sé de cómo coño serán las ruedas, pero creo que le hemos disparado bastante a las ruedas. A ver si ya debería de estar destrozado, o sea... ¡Muy perra! ¡Está con la leche! ¡Viene una avería! ¡Se está saliendo! ¡A por el V! ¡Que no se escape! ¡Podemos conseguirlo! Si a mí la carrera ya me la suda, o sea... ¡Vamos a bajarle los humos! ¡Pégate a él! ¡Vamos! ¡Continúa, continúa machete! ¡Ya estamos fuera de la carrera! ¡Acércate a él! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa, Samson? Cierra la boca Está hablando ¿Acaso importa? Solo quiere salvar el pellejo No, por favor, no dejes que lo haga Yo no maté a su marido He dicho que te calles Mira, paso, paso Mátalo Toma por culo No quiero ni oírlo Fíjate lo que te digo Lo estoy con clara muerte Vámonos de aquí, amigo Por favor Coño Sí Se me acaba de salir del juego Pero no sé si se ha salido de la grabación o no Venga, va Se acabó, ¿no? Supongo ¿Estás bien, Claire? ¿Qué? ¿Por qué? Pareces triste ¿Qué va? La venganza siempre existe Sinceramente, creo que no siento nada ¿Te apetecería volver a vernos? Para una carrera, me refiero No, V La verdad es que no quiero correr más ¿Nunca más? Nunca más Era algo que compartíamos Dean y yo Solo te necesitaba para matar a Samson Bueno Bueno Al menos ya lo ha conseguido No te voy a decir, hijo ¿Qué pasa? Te lo estás pasando de largo, ¿eh? Bestia es tuyo ¿Qué? ¿Me regalas tu coche? No es mío Era nuestro Mío y de bien Pero ya no hay nuestro que valga Cuídate, V Y practica las curvas O vas a acabar estampado contra un poste Bueno Pues tenemos coche nuevo La pedazo de bestia Y el curro se ha completado Así que Por mi parte ya está todo hecho Quiero quedarme con el lugar este, ¿vale? Que es al lado de debajo del punte Vale, ¿ves? Había cosas Ya decía yo que había aquí Sabía yo que aquí había cosas para coger Si es que lo sabía Mira, ahí está Claire ¿Qué tal señorita? Ah, oye, si no quieres conducir ¿Para qué quieres el taller? Pregunto Bueno No se puede hablar con ella, ¿no? No, parece que se quedan Bueno, pues nada Pues ahí se quedan Vale Pues al menos tenemos coche nuevo Pero eso sí Yo digo una cosa Y es que Aquí Lo dejamos Así que casters Como siempre Si os ha gustado el vídeo Agradecería un gran like Si por un casual de la vida No estéis suscritos al canal Podéis hacerlo aquí al lado Me pincháis o suscribís Y ya estáis fácil, sencillo Y para toda la familia Compartidlo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!